Me habías nombrado, me parece fundamental y no quiero dejarlo oír en la charla lo de la AMIA. Cuando yo te hacía la referencia, se los habían convocado por el tema de la cantidad de trabajo que ustedes tienen realizado, teniendo en cuenta que el aparato que ha trabajado ahí, que estuvo bendecido por el oficialismo hasta hace unos meses atrás, es el mismo que ustedes han denunciado tanto en las cuestiones del espionaje como lo de Julio López. ¿Hay alguna valoración de a dónde ha llevado todo eso? Que parecía que Argentina entró en otro sisma en enero y hoy ya en julio estamos discutiendo otra cosa. No, creo que sí, que lograron, que el gobierno logró superar una crisis importante, pero que el problema de fondo sigue vigente, así como sigue vigente porque sacaron a Milani, pero el que vino detrás prontamente le saltarán de nuevo quién es, porque también proviene de la dictadura o los que hoy encabezan las demás fuerzas armadas y de seguridad. Lo mismo que salta que Estiuso, mirá, hay una anécdota muy divertida, porque Miguel Bonasso dijo que Estiuso provenía de la dictadura, entonces Estiuso le contestó a través de la revista Noticias que Bonasso era un pelotudo, así, porque él había sido nombrado en el 72, es decir, de otra dictadura. Cada vez que se defienden es muy simbólico porque cada vez que se defienden salta algo peor que lo anterior, entonces es el problema que se manifestó alrededor del caso Nisman, de servicios de inteligencia completamente colonizados por los yanquis, porque lo que salta también es que son los servicios de inteligencia de la CIA, que responden a la CIA, que Nisman primero le preguntaba a la embajada de Estados Unidos si podía presentar algo y después lo hacía, es decir, eso sigue estando vigente, se habrá cerrado coyunturalmente, pero sigue estando vigente el problema de fondo que se manifestó allí, la crisis de fondo de unos servicios de inteligencia completamente colonizados por los yanquis y por el Mossad también. El trabajo de Julian Assange con el periodista argentino Santiago O'Donnell, que van sacando todos los archivos, todos los candidatos del oficialismo están todos bendecidos por la embajada, es impactante, en los propios cables de la embajada. Es impactante. Bueno, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Sergio Massa. Sergio Massa, cuando fue el conflicto de la fábrica Kraft en la zona norte del Gran Buenos Aires, nosotros somos abogados de los trabajadores, hicimos todo lo que se hace, buscar solidaridad, pedirle apoyo a los organismos de derechos humanos. ¿Qué hizo Massa, que era el intendente de Tigre donde está ubicada la fábrica? Fue a la embajada de Estados Unidos a decir que él se ponía a disposición de la embajada para lo que necesitara la empresa. Fijate qué actitud, cómo es realmente... Es genética. Si payo es poco, ¿no? Antes se usaba la palabra si payo, creo que si payo es poco. Van a la embajada a decirle, mira, hay un conflicto, los obreros están protestando, en ese momento había una crisis muy grande por la gripe A, la epidemia de la gripe A que hubo en la Argentina, los trabajadores estaban pidiendo que se tomen medidas contra la gripe A, y mientras nosotros peleábamos por apoyar a los trabajadores, Scioli mandó la policía, la justicia le hizo una causa penal por usurpación a los trabajadores, y Massa, el intendente de ese municipio fue a la embajada Yankee. Así que ahí tenés, con ese solo ejemplo, a mí no me tienen que contar quién es Massa, no me tienen que contar quién es Scioli, lo vivimos directamente. Respecto por tu postura, obviamente también por la trayectoria y la historia militante, tus denuncias contra el sionismo te han traído muchos problemas internos, teniendo en cuenta también que es una militancia que vos bancás también desde tu mirada como mujer, como argentina, con todo el desarrollo también del trabajo de abogacía. Lo pregunto, sobre todo teniendo en cuenta, porque cuando uno habla del tema AMIA, obviamente la mirada tiene que ser o pro-israelí o automáticamente está, según los medios no dominantes, colonizado por esta lectura. No, ¿sabés qué no? Porque nosotros hemos acompañado siempre a Laura Hinsberg. Laura Hinsberg es la esposa de una de las víctimas de la AMIA y ella ha tenido una postura siempre independiente y siempre de denuncia y nunca la pudieron callar y creo que... ¿Tampoco la invitan a ningún medio, Laura? No, 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 no es de las más consultadas, pero nosotros siempre la hemos acompañado a Laura y la seguiremos acompañando a ella y a todo APEMIA. APEMIA es un organismo más para nosotros, la organización que lidera a Laura nos acompaña los 24 de marzo, nos acompaña cuando marchamos por Julio López, es decir, es un organismo más de derechos humanos y ellos desde ahí se ubican y desde ahí denuncian. Miriam, ya para cerrar y con una mirada a largo plazo respecto a lo que es la unidad de la izquierda. Pasan las elecciones, llega otro Ejecutivo, el tema de la puesta en marcha de lo que serían todos estos bloques de diputados, concejales, todo lo que venga aparejado después de la elección nacional. ¿Hay una mirada estratégica hacia dónde se dirige después? ¿Tenés algo que nos puedas de alguna manera clarificar cuáles serían esos desafíos? Teniendo en cuenta que estamos hablando de candidatos que viven como trabajadores, como trabajadoras. Sí, creo que el desafío que vamos a tener es muy grande, es muy grande, esperemos ampliar la bancada del Frente de Izquierda también en el Congreso Nacional a partir de las próximas elecciones, porque el desafío que tenemos es muy grande. Por lo que son los candidatos, Scioli, yo lo digo en forma graciosa, pero no es muy gracioso, tiene más fotos con policías inaugurando comisarías que con Karina Ravolini. Es un candidato que todo este tiempo le ha gustado marcarse como un candidato de la mano dura, de la represión, tiene un personaje nefasto como Granados al mando del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Macri creó la policía metropolitana, ¿y sabés con quién la creó? ¿De dónde sacó la personal? Exonerados de la Policía Federal, exonerados de la bonaerense y miembros de las Fuerzas Armadas, algo completamente prohibido. Bueno, él trae miembros de las Fuerzas Armadas y los pasa a la metropolitana y de 52 de los altos mandos de la metropolitana, 38 provienen de la dictadura, es decir, de nueva fuerza no tiene absolutamente nada. Massa te contaba antes su relación con la Embajada de Estados Unidos. Creo que el panorama que vamos a tener es un panorama muy complicado, todos prometen ajuste y por eso es necesario fortalecer una fuerza de izquierda nacional como es el Frente de Izquierda para poder ayudar a organizar y para dar peleas junto con los trabajadores, la juventud, con las mujeres por nuestros derechos, porque realmente esos candidatos son hijos políticos de Menem y lo reconocen. Cioli fue hace poquito, se abrazó con Menem y lo reconoció, que era su padrino político. ¿Qué podemos esperar de esos candidatos? ¿Es importante que la izquierda esté a la altura para darle pelea? Lo último, la agenda energética la están incorporando, la cuestión de los hidrocarburos, la cuestión del fracking, teniendo en cuenta que el racomodo en el centro del imperialismo puede ser la señora Clinton que ya está descrita como la embajadora del fracking. Sí, obviamente, con mi compañero Raúl Godoy, también del PTS, para nosotros lo de Raúl es un símbolo, porque fue el diputado que hizo toda la denuncia contra Chevron, dejó la bandera. Yo estuve ese día, fui una de las víctimas de la represión, estuve con Raúl en el recinto en el momento que Raúl dejó la bandera y se fue. Así que para nosotros es un tema muy importante y con Nicolás del Caño presentamos un proyecto de nacionalización de los hidrocarburos en el Congreso Nacional y estamos peleando porque se ha tratado, porque vemos cómo se trata rápidamente los proyectos que proponen entregar los recursos naturales. Nosotros queremos que se trate este donde proponemos que sean estatizados bajo control de trabajadores. Es curioso que quien gane, Galucho va a quedar, ¿sabían, no? De la agenda que se ha manejado a través de las embajadas. Y bueno, eso es lo que siempre se comenta, incluso dicen que tienen muchas relaciones con el PRO, porque las empresas no tienen partido político, las empresas buscan quién gestiona mejor sus intereses y este consenso político del que hablábamos antes, cada vez más a la derecha, va haciendo que cada vez vayan cerrando más filas alrededor de quiénes son los personajes que van a encarnar esas políticas, pero las políticas son las mismas políticas neoliberales de siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.